Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco, el pozo que es el centro vital de la ciudad. Te cites al impulso de tus industrias nuevas, te canta en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abroja en la bomba. Decile que te cuente si no es para volver, lárgate hermano mío, contale a tus muchachos, costumbres y leyendas que yo no olvidaré, los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El coro suel San Vicente, el ciego de la flauta y aquel cochero en plaza que se quedó de a pie.